Hola, buenos días. Mi nombre es Glen Aleite y junto a mi socia YouGladys Villarroel nos invitamos a nuestro espacio, a nuestro restaurante Kairos, Café Restaurante. Bienvenidos y nos invitamos a que se pongan en nuestros zapatos. Adelante, por favor. Yo soy de profesión ingeniero informático, trabajé 40 años en el rubro del área informática y después como pasa mucha empresa, se acaba el contrato, el despedido y queda en el aire. Justo nace la pandemia, había que reinventarse. El primer emprendimiento fue un taller de bicicleta con otras sociedades, pero como ya no daba, había que intentar hacer otra cosa porque en el fondo la plata se te va yendo, te da como agua entre los dedos y ya después tienes que empezar a producir. Y a raíz de eso empezamos a buscar diferentes locales, hasta que vimos la oportunidad acá en Buin, que era bastante más económica que lo que hoy día es una rienda de un local en Santiago. Empezamos a explorar, a estudiar, todo. Este salón se prestaba como para instalar un centro de estética, pensando en lo que había en las comunidades, que hay centros médicos, que aquí también iba a haber un centro médico. Entonces hicimos un cambio, así como que, y si nos vamos por una cafetería, restaurante, que obviamente era bastante más ambicioso que un centro de estética, pero también tiene la magia esa de que tú atraes más gente, puedes conocer más gente. Y bueno, de ahí nace Kairos, que significa mucho para nosotros, porque en el fondo, Kairos es el tiempo perfecto de Dios. Entonces las cosas pasan en el momento perfecto cuando Dios lo determina. Entonces cuesta aprender esa lección, pero con el tiempo uno aprende que efectivamente el tiempo de Dios es perfecto. ¿Vamos a conocer el segundo punto? Vamos al segundo piso, donde está nuestro salón VIP. Tenemos una hermosa decoración, tenemos unas frases que dicen, significan muchas cosas que después Jurgleide las va a explicar. Todo lo que ustedes ven acá, salvo los muebles obviamente, todo lo que es la decoración, fue hecha por nosotros. Mira esta maravilla que representa un poco lo que te decía yo del tiempo. Aquí este reloj te muestra cómo se mueve el tiempo, no solamente la hora, sino que la maquinaria del tiempo. La maquinaria del tiempo perfecto. Tratamos de lograr en este espacio un lugar muy acogedor y muy tranquilo, o sea que en el fondo tú sientas una armonía, estés en paz y como te digo que sientas mucho amor. Lo pases increíble sin que el tiempo te apremie. Bueno, acá muchos se preguntan el por qué o el significado de cada una de estas palabras. Mira, la primera frase es, se pronuncia Yahweh, que significa el gran yo soy. El hoy es Dios mío, Chanday, mi proveedor, Jiret, el gran yo soy. Bienvenidos a nuestra cocina, este es nuestra cocina, nuestro espacio, donde nosotros elaboramos cada uno de nuestros platos para que ustedes vivan la mejor experiencia. Nosotros partimos desde la mañana con desayunos, luego con almuerzos, que hay variedad y siempre todos los días hay variedad de platos. Bueno, abarcamos de todo un poco, tenemos platos fríos, platos calientes, tenemos también postres de repostería fina, de repostería francesa. La variedad de nuestra carta es para todos los gustos, el que quiera atreverse a comer un poco algo distinto, como algo más clásico. Bueno, hemos llegado a esta parte de la nota y le tenemos una sorpresa que queremos compartir con Yucleides y ustedes, que es que a todos aquellos que comenten y participen en nuestras redes sociales, van a estar participando por una cena para dos personas, a su elección pueden venir y elegir cualquier plato de la carta, con sus entradas, con su plato de fondo, con su agregado y sus postres. Así que eso, bienvenidos y vengan a disfrutar la experiencia Kairos. Este es un viaje maravilloso. Hemos llegado a esta etapa, vamos a agradecer que nos hayan seguido y acompañado en todo este instante. Nuestra cafetería, restaurant Kairos, está ubicado en calle Santa María, número 103, esquina Sargento Aldea, fácil acceso. Al frente hay una playa de estacionamiento, por si quieren estacionar. Y en redes sociales nos pueden encontrar en arroba kairos.restaurant. Y finalizando, agradecemos que hayan conocido nuestra historia y estén en nuestros zapatos. Chau, chau. Chau, chau.